San Pelayo aseguró los recursos para adelantar las obras de estabilización y protección de la orilla del río Sinú en su margen derecha, sector El Puente, en el casco urbano de la municipalidad, proyecto de importancia para contener la erosión y calificado como punto crítico como desbordamiento de la arteria fluvial. Mediante sesión del OCAD municipal, el proyecto fue avalado para estabilizar y proteger la orilla del Sinú, mediante la construcción de 150 metros lineales de muros de contención y 60 metros lineales de gaviones, además de buscar mejorar el carreteable con una longitud de 430 metros. Este punto ha sido objeto de seguimiento por parte de la CBS, corporación que le otorgó categoría de punto crítico en riesgo alto mediante el documento Protocolo de Erosión 2020. Con esa obra se protege parte de la zona urbana y un vasto sector rural amenazado por la erosión y rebosamiento del Sinú. Gracias por ver el video.